al aniversario de nuestra Revolución Mexicana. Antes que empecemos este evento, quisiera darles la bienvenida muy calurosamente a las personalidades que nos acompañan en la tarde de hoy, principalmente al jurado que esta tarde de verdad no quisiera estar en su lugar porque va a estar reñida la competencia. Me permito presentar a ustedes, al jurado que esta tarde nos acompaña. Miren, está con nosotros el profesor Andrés Arturo Montes Hernández. Denle un fuerte aplauso, es el director de la compañía infantil de danza espoclórica de la UAD. Gracias por estar con nosotros. La profesora Lorena Barrón Pérez, ella es también de los grupos artísticos de la escuela Armando Barba. Quiero decir que estos dos compañeros son egresados de esta institución. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. La profesora Sara Hernández Mar, directora de la compañía de danza espoclórica de la UAD. Muchas gracias, licenciada Sara. Jóvenes, también tenemos el honor de que esta tarde nos acompaña el director de nuestra institución, el ingeniero Álvaro Acosta Hernández. ¿Dónde está, ingeniero? Muchas gracias por estar con nosotros compartiendo. Y bien, pues este es un momento importante y ya están a todos los por que esto inicie. ¿Están ustedes de acuerdo? Bien, ok, fíjense, tienen ustedes una labor importante. En la medida en la que ustedes aplaudan a su, a ver cómo lo voy a decir, a la persona que ustedes escojan, el jurado también va a deliberar al respecto de cuál es la persona con mayor simpatía para ser la representante del CBT-103 en la Ruta de la Independencia 2010. Bueno, pues sin más preámbulo, en esta tarde nos acompaña. Adelante, él es Josué Juárez Castillo. Él es del turno despertino. Pertenece al 5G. Él tiene 17 años y viene con un traje del norte de Tamaulipas. Josué Juárez Castillo. Gracias, Josué Juárez. Tenemos también en este par de a Linda Reyes Hernández. Ella es estudiante de la especialidad de administración del grupo CISO y Matutino. Ella tiene 17 años. Trae su traje de la picota de Tamaulipas. Linda Reyes Hernández. Nuestra participante número 2. Gracias, Linda. Nos acompaña también participando entusiasmante la señorita Lourdes Daniela Malerva Silva. Ella luce un traje de la picota de Tamaulipas. Ella luce un traje de la picota de Tamaulipas. Sí, es de Quinto Tamaulipas. Tiene 17 años. Ella estudia de especialidad de administración del turno despertino. Lourdes Daniela Malerva Silva. Gracias, Lourdes, por acompañarnos esta tarde. Asimismo, déjame la bienvenida a Karina Corrada Rodríguez. Ella luce un traje de China, Poblana. Es de Quinto Cosa, de la especialidad de administración. Tiene 17 años. Es del turno Matutino. Y luce su traje muy bien. Tenemos también a la señorita Pamela Salinas Orta. Adelante, Pamela. Ella es de la especialidad de administración. Tiene 17 años. Trae su traje de picota de Tamaulipas. Ella es del Quinto Cota, del turno Matutino. Gracias, Pamela, por acompañarnos. En esta tarde también está con nosotros Jessica de la Cruz Polino. Ella es alumna de Primero Caja. Está participando con nosotros. Tiene 15 años. Luce su traje del Estado de Nayarit. Es del turno Matutino de la especialidad de administración. Muchas gracias, Jessica, por estar con nosotros. A continuación, tenemos a España Salas Pérez. Ella es del tercero I. Tiene 16 años. Representa el Estado de Salisto, su vestuario. Ella es del turno Matutino. Tania Salas Pérez, nuestra participante. Gracias, Tania. Tenemos ahora a la señorita Ariana Arevalo Flores, del Quinto I. De la especialidad de administración. Ella tiene 17 años. Y como pueden ver, trae un traje de charro del Estado de Jalisco. Ella es del Quinto I, del turno Matutino. Ariana Adriana Flores Arevalo. En alusión a nuestra celebración de la Revolución Mexicana, en total, le tenemos al joven Jesús Garcet Calonas, del Grupo Quinto G. Él tiene 17 años. Y como pueden observar, él está luciendo al estilo de Venustiano Carranza. Él es del Quinto G, de este estilo. A continuación, tenemos a la señorita Alejandra Romero Pacheco, de la especialidad de laboratorista químico. Ella es del primero B. Tiene 15 años. Viene de industria, su traje de adelita de la Revolución. Muchas gracias por acompañarnos, Alejandra. Tenemos, por último, a la señorita Niki Estefanía Cruz Juárez. Ella es del primero B. del Grupo Despertino. Tiene 15 años. Y como podrán ver, ella usa un traje del estado de Chiapas. ¡Bravo! 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 Bueno, el cuidado calificador, aquí tienen ustedes a nuestras concursantes, nuestros concursantes para que los puedan observar. Enseguida van a volver a pasar para que empiecen ustedes la deliberación. ¡Bravo!